Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, resulta que los magistrados electorales no dejan de sorprendernos. Ahora nos vienen con una historia de amor, pues prácticamente para quitarle la multa impuesta a Samuel García y también a su partido Movimiento Ciudadano. Bueno, esto después de que incluso el INE confirmara de nueva cuenta una multa millonaria impuesta a Samuel García, obviamente por la ayuda que le prestó su esposa a través de las redes sociales, debido a que ella pues es una empresa, me refiero a sus redes sociales, las maneja de manera empresarial y por lo tanto con millones de seguidores, pues esto le produjo pues millones, ahora sí que de publicidad, ¿no? Para la contienda electoral, obviamente que nosotros sabemos que la ganó Samuel García ahí en el estado de Nuevo León y pues déjame comentarles que los magistrados pues ignoran al final de cuentas lo que dice la ley electoral y se van por la historia de amor. Pues amigos, de esta información vamos a estar hablando en este video, pero antes vámonos con el intro y ahorita regresamos y comentamos todo esto. Bueno, pues como ustedes bien saben, hace unos meses atrás, el INE pues había decidido multar a Samuel García y también a Movimiento Ciudadano, esto por el apoyo que le dio su esposa Mariana Rodríguez a través de sus redes sociales y por lo cual obviamente eso no fue puesto dentro de los gastos, obviamente de, bueno, gastos de campaña electoral. Y vemos un tuit en el cual informa lo siguiente Samuel García. Última hora, lo ponen grandote, ¿no? Me acaban de informar que la multa de 55 millones de pesos que me impuso el INE por el apoyo que recibí de mi esposa Mariana será tumbada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y luego sigue con otros mensajes. El sentido del proyecto revoca la resolución del INE. La Sala Superior consideró fundados nuestros alegatos y suficientes para revocar llanamente la resolución impugnada, ya que el INE no tomó en cuenta la relevancia que tiene el vínculo matrimonial entre Mariana y un servidor. El proyecto señala que el vínculo matrimonial entre Mariana y un servidor genera presunción fuerte de que las manifestaciones de apoyo tienen un carácter auténtico, basado en la idea del afecto, la solidaridad y el apoyo mutuo, como parte de un proyecto de vida común. Que las publicaciones realizadas por Mariana se enmarcan en el ejercicio del derecho a la libre expresión. Bueno, espero que los magistrados voten a favor de este dictamen y desechen la arrebatante multa que pretendían imponerme el INE. Les seguiré informando de este tema. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente, pues va a ver esa transmisión en donde el INE debe sesionar para ver si efectivamente le tumba la multa impuesta por el INE a Samuel García. Y aquí lo vemos con esta publicación. El gobernador electo Samuel García podría librar la multa del INE. Y fíjense nada más lo que menciona esta publicación, en la cual, pues, a los magistrados del Tribunal Electoral les llegó, ahora sí que al corazón, esta historia de amor entre Samuel García y también su esposa, pues ellos en el anteproyecto que se va a presentar, pues dice lo siguiente. De acuerdo con el anteproyecto, el vínculo matrimonial entre Mariana Rodríguez y Samuel García genera presunción muy fuerte de que las manifestaciones de apoyo tienen un carácter auténtico basada en la idea del afecto, el amor, la comprensión y la pasión. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analiza revocar la sanción que el INE impuso al Partido Movimiento Ciudadano y al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por las publicaciones de su esposa, Mariana Rodríguez, en Instagram. De acuerdo con el anteproyecto que circuló el magistrado Indalferi Infante González, se propone revocar la resolución del INE, que impuso una sanción de 55 millones de pesos a Movimiento Ciudadano y más de 400 mil pesos a Samuel García, así como sumarle 27 millones 860 mil pesos a los gastos de campaña del candidato a la gobernatura. El proyecto afirma que el vínculo matrimonial que, bueno, les voy a decir algo, esto no existe, esto no está en la ley. Entre Samuel García y Mariana Rodríguez comprueba que se trataron de publicaciones auténticas basadas en el afecto, la solidaridad, la comprensión, el apoyo mutuo como parte de un proyecto de vida común y que obviamente los hará eternamente felices. Aquí está publicando también incluso lo que el tuit que yo les acabo de presentar, pues obviamente donde lo señala Samuel García, pero aquí está también la respuesta de Ciro Murayama, que de hecho, pues ustedes saben muy bien, es una persona que definitivamente está en contra de Morena, en contra de, pues el presidente de la república. Sin embargo, en esta ocasión le doy la razón. Dice, el INE México no valora si hay relación marital o no en Nuevo León. El matrimonio no es parte de la ley electoral, pero el tema es que hubo aportaciones en especie de un ente prohibido, empresa, a una campaña política. Eso está prohibido, va mi intervención. Bueno, vamos a ver qué fue lo que mencionó Ciro Murayama y que en este caso, pues tiene toda la razón. Esto no está en la ley. ¿Cómo es posible que digan que porque tiene un vínculo marital? Entonces, como ella tiene millones de seguidores en sus diferentes cuentas y se dedica obviamente a la publicidad de productos, que en este caso lo podríamos comparar con Samuel García, pues al final de cuentas eso es lo que promueven sus redes sociales y que definitivamente puso en desventaja a todos los demás candidatos. Vamos a escuchar qué fue lo que mencionó Ciro Murayama. Como suele decirse, he seguido con mucha atención el debate y he oído con frecuencia referencia a la figura matrimonial que por más que busco, no encuentro en la legislación electoral. No existe mención al matrimonio. Entonces, pues yo no entiendo que estar casado con alguien sea ni un agravante ni un atenuante cuando uno analiza faltas en materia de fiscalización. En efecto, coincido que esa variable, ese hecho, la relación personal entre dos ciudadanos debe despejarse de la ecuación y no ser parte de esta discusión. ¿Qué es lo que establece la legislación electoral y nos tiene aquí? Que el financiamiento de las campañas, sus ingresos y sus gastos deben reportarse al 100% y que hay una figura de financiamiento privado que son las aportaciones en especie que también deben contabilizarse y debe rendirse cuentas de ellas por el beneficiario de las aportaciones, es decir, por la candidatura involucrada. ¿Quién puede aportar financiamiento privado legítimamente y legalmente en México? Solo los ciudadanos y las ciudadanas. Ninguna persona moral, sea empresa mercantil, sea un sindicato, una asociación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona física que tiene derecho a aportar a un partido o a una campaña tiene al mismo tiempo actividad empresarial? Es decir, es una persona física y una persona moral a la vez. Pues nuestro reglamento de fiscalización, con toda claridad, ha trazado una línea que no es confusa y es que las aportaciones en especie de una persona con actividad empresarial son válidas. Sí, siempre y cuando no aporte el giro de su negocio. Pongo distintos ejemplos. Si la persona física con actividad empresarial tiene una imprenta, no es válido que ahí se imprima la publicidad de una campaña electoral porque está donando los recursos en tanto empresario, no en tanto ciudadano. ¿Qué puede hacer? Dar dinero a través del sistema bancario y respetando los topes para apoyar la candidatura de su simpatía siendo empresario. O se pueden hacer aportaciones en especie de otro giro. Si tengo una empresa, puedo contratar en otra empresa un camión para transportar a la gente de la campaña, pagarlo, presentar mi factura y decir yo estoy aportando en especie, pero no estoy aportando los recursos de mi empresa o de mi actividad empresarial. Si un candidato aparece en sus mítines con un cantante, pues le tiene que pagar, porque si no es la aportación empresarial de ese cantante o de ese grupo musical, aunque el cantante sea su hermano. No importa la relación familiar. Las relaciones familiares no son parte de la legislación electoral, ni como atenuante ni como agravante. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Es decir, que la ciudadana cobra por hacer campañas publicitarias a través de las redes y que hizo una campaña publicitaria, es decir, dedicó su capacidad empresarial a una campaña política. Y eso es lo que se debió de haber reportado y contabilizado. No estoy hablando de ningún nexo matrimonial o familiar, eso no importa en esta ecuación. Ahí está el problema, que el negocio se puso al servicio de la campaña. Si hubiera sido otra cosa, no hay problema. Ahora, aquí se han dicho cosas que no tienen sustento, que el INE entonces ya va a prohibir que los familiares acompañen a los candidatos, por favor. ¿Dónde dice eso el proyecto? Que no puede aparecer un familiar, un simpatizante muy cercano o alguien famoso. A ver, los espectaculares de la campaña que están reportados en el CIF tienen la mitad del rostro del candidato y la mitad del rostro de la ciudadana. Fueron reportados y no están siendo sancionados. La imagen de ella no está siendo sancionada, ni penalizada, ni prohibida por el INE. No se digan cosas que no están. De tal manera que el INE está señalando el ABC de las reglas del financiamiento a la política en México. Es válido el financiamiento privado, siempre y cuando se transparente y se informe. Siempre y cuando los recursos correspondan a personas físicas, no a empresas ni a personas morales. Siempre y cuando se respeten los topes de aportación privada. Y siempre y cuando, tratándose de personas, que son personas físicas y a la vez personas morales, no metan el giro empresarial a la campaña. Aquí se decía, ¿qué pasa si un abogado es familiar y le presta los servicios a un candidato? Pues los tiene que declarar y se tiene que pagar. No hay excepción y la regla es clara. Saquemos el debate de las relaciones monetarias. De verdad, no tiene lugar. Yo creo que es una bola de humo, así sea humo rosa, para borrar el centro de la discusión. Gracias. Gracias, consejero. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Ciro Murayama. Que si lo vemos con sus tuits, pues evidentemente lo está diciendo. La ley es muy clara. El INE impone una sanción de 28 millones de pesos a Movimiento Ciudadano por haber recibido aportaciones de ente prohibido, empresas de Nuevo León. El INE no tiene favoritismo alguno, ni tampoco animadversión. Se sancionan conductas indebidas, sea quien sea. Entonces estamos viendo que creo que lo deja pues bastante claro Ciro Murayama. Y dice, en su caso de la esposa de Samuel García, ella tiene una empresa de publicidad y ella aportó el giro de su empresa, que es publicidad, a la campaña de Samuel García. Eso lo marca la ley electoral. Y ahora nos van a salir los magistrados con la historia de amor. Eso, o sea, porque el amor rompe fronteras, porque el amor mueve montañas y ahora por lo visto también rompe reglas electorales o leyes electorales. Porque vean muy bien lo que dice el anteproyecto, ¿eh? O sea, no es broma. De acuerdo con el anteproyecto, el vínculo matrimonial entre Mariana Rodríguez y Samuel García genera presunción fuerte de que las manifestaciones de apoyo ¡Ay, qué románticos! Tienen un carácter auténtico basado en la idea del afecto, el amor, la comprensión, la ternura, etcétera, etcétera. Y pues la verdad increíble que los magistrados del tribunal electoral estén tratando, pues, de romper las propias reglas de la ley electoral. Justificando, justificando, ¿eh? Y exonerando lo que está prohibido por ley. No, increíble lo que viene sucediendo con los magistrados. Ahora nos cuentan, nada más falta que ellos nos cuenten la historia de amor, de cómo se conocieron y todo lo que han pasado juntos o algo por el estilo. A lo mejor va a venir en el anteproyecto todo esto. No, no, no. Es increíble lo que el tribunal electoral, en este caso, va a proponer, ¿eh? Porque la ley es la ley. La ley es muy clara. No puede haber interpretaciones. Pero, en este, en esta situación, pues, vaya que sí, saca de onda todo. Todo lo que vienen haciendo. Porque, en el caso de Campeche, ustedes recordarán que pidieron el voto por voto, cuando ni siquiera los partidos, en este caso, los partidos que, obviamente, presentaron la impugnación, pues, ni siquiera estaban pidiendo el voto, el voto, el reconteo, perdón, completo de toda la elección. Y los magistrados, pues, ellos muy demócratas, hasta el presidente se burló en la conferencia matutina de ellos, pues, salieron con sus chistosadas. No, hay que contarlo para despejar las dudas, ¿no? Incluso, pues, así lo hubieran hecho, como dijo el presidente, ¿no? En 2006, cuando, en realidad, sí estaban pidiendo el reconteo. Y, al final de cuentas, pues, les dieron puro aguacate. Y luego, pues, todavía viene otra parte importante, porque Samuel García, pues, resulta que recibió millones de pesos comprobados por parte de sus familiares. Una aportación indebida, ilegal. ¿Y ahora con qué nos va a salir el tribunal? Que tampoco los van a sancionar. Que tampoco van a investigar de dónde provinieron todos esos recursos cuando una investigación, incluso donde involucran a la Unidad de Inteligencia Financiera, pues, señalan que ellos no tenían la capacidad económica para hacer aportaciones a la campaña de Samuel García. Y miren lo que dice el tuit, ¿no? En pocas palabras. Aparecieron 14 millones de pesos de la nada para la campaña de Samuel García. Así bien raro. Pero según el Tribunal Electoral, todo bien. Bien neutrales, ¿verdad? Aquí vamos a ver cómo se van a poner las cosas, pero definitivamente los magistrados con esto se volaron la barda. Ahora nos van a venir a contar una historia de amor que se impone o antepone a la ley electoral. Pues amigos, ahí tienen ustedes la información. Déjenme ustedes los comentarios qué piensan respecto a este anteproyecto que va a presentar, pues, el Tribunal Electoral para no sancionar a Samuel García, a Movimiento Ciudadano y a su esposa, pues, Mariana Rodríguez, ¿no? Ah, vaya. Qué sorpresas da la vida. Pues, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos. Bye, bye.